Lo que equivale a decir a la dispersión de un pueblo, la enorme emigración que sufrió Euskadi y que en nuestro país, entre otros países, fue gran receptor de esa emigración. Como consecuencia de las guerras carlistas que azotaron el país desde mediados del siglo XIX hasta su finalización, que determinaron pérdidas de los fueros, implantación del servicio militar, el mayorazgo, las crisis económicas y más recientes de la guerra civil española de 1936 al 1939, fueron multicausales para que sufriera Euskadi la sangría de su población en busca de un porvenir mejor. De cada una de estas etapas migratorias, nuestro país y en particular Florida, tiene marcada presencia vasca. Así es que en su momento vinieron los obreros de la piedra a construir los muros a faltas de alambrados que limitaran la propiedad rural, a levantar edificaciones como mangueras de piedra, edificaciones, galpones, viviendas. Luego llegaron los ovejeros con su experiencia de trabajo pastoril, anticíclico, en verano en la montaña, en el monte, en invierno en los valles. Avanzando luego a la pecuaria, conformando la realidad productiva que es hoy en este país. Se integraron desde el inicio a lo que fue la modernización de nuestra campaña y al concepto de la unidad productiva empresarial. Últimamente y finalmente la última migración fue la vinculada a la lechería, coadyuvando a formar la más importante cuenca lechera. Pero también llegaron artesanos, gente de oficio, obreros, comerciantes, intelectuales, que contribuyeron junto a otros inmigrantes al engrandecimiento de este país. La inserción vasca en nuestra sociedad fue total y abarcó todo el territorio nacional. Así es que en un alto porcentaje de nuestros habitantes llevan o llevamos el primer apellido, un apellido vasco. Hay estudios de Luz Uriaga, muy serio, de hace unos años, que afirma que el 7% de esta población uruguaya tiene su primer apellido de origen vasco. Los vascos trajeron desde los Pirineos, trajeron la chapela, la boina, trajeron la alpargata y la faja. Incorporaron de nuestros criollos el mate, el caballo y el checheo. También trajeron su idiosincrasia, vascos testarudos, vascos porfiados, nobles, trabajadores y fuertes. Se integraron en todos los orígenes de la vida social, política, intelectual y empresarial. Y que si bien hoy en día el proceso migratorio es a la inversa, han quedado por estos lares algunos vascos originales y una enorme semilla fecunda de descendientes que pretendemos mantener costumbres, tradiciones y culturas vascongadas. Un ejemplo de ello es nuestra institución Euskal Echea Vascoña, Florida. En eso estamos. En el mundo se celebra, antes de ayer, el Día de la Diáspora Vasca. Fecha sumida en recordación al primer humano que dio la vuelta al mundo, Juan Sebastián Alcano, quien arribó a Sevilla un 8 de septiembre. Era un vasco nacido en Getaria, Guipúzcoa. Fue el primero que circunvaneó la Tierra, partiendo un 20 de septiembre de 1519 del puerto Sanlúcar de Barrameda, arribando el 26 de octubre de 1522, 36 meses después. Comprobó empíricamente lo que para nosotros hoy es una realidad, es la esfericidad de la Tierra. Aunque hoy hay todavía gente que dice que es plana. Su objetivo era encontrar una ruta que llegara a las cintias orientales, a las Islas Molucas, en busca de las especies como la nuez moscada, clavos de olor, tan valiosas como el mismo oro e incluso más valiosos que el oro en la vieja Europa. El responsable de la expedición, sabemos, fue Fernando de Magallanes, quien en el transcurso de esa travesía en 1521, perdón, en 1521, en las Islas Filipinas, en un combate con los indígenas, fue muerto y ahí fue que tomó el mando Sebastián Elcano. Partieron 5 naves con 250 hombres, regresando solamente una, la victoria, capitaneada por Elcano y 17 tripulantes más que fueron los únicos sobrevivientes. Respecto a este tema de Sebastián Elcano, el mundo celebra el septiembre del año que viene, los 500 años, y nosotros ya, desde nuestra humilde participación, ya estamos proyectando actividades conmemorativas con ese hecho.